Asquí Música El amor que tú me diste Eres el que siempre esperé Ay negra por tu cariño En la vida que yo haré Del amor eres mi vida De mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño A mi propio corazón ¡Cuntos del alma! Música Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay corazoncito Música 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 El amor que tú me diste Eres el que siempre esperé Música Ay negra por tu cariño En la vida que yo haré Música Del amor eres mi vida De mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño A mi propio corazón A mi propio corazón Música Música Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay corazoncito Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay corazoncito Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay corazoncito Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Ya no te encuentro, amor ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, vida ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire Tú quieras ni existir Nada quiero como aquí, vida ¿Dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! 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 El agua como el aire tú quieras en mí existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? 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 Enamoré y lo imaginé Enamoré y nunca pensé Nunca soñé con encontrarte Nunca soñé con mirarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Enamoré y no imaginé Enamoré y nunca pensé Nunca soñé con besarte Nunca soñé con amarte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Enamoré y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se realizó Enamoré y no imaginé, enamoré y nunca pensé Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Enamoré y no imaginé, enamoré y nunca pensé Nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó Y sin embargo Dios lo quiso y nuestro amor se terminó He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón ¡Gracias! Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado es desear Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es desear Linda, cuando creo estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus caricias agradables En mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado es desear Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es desear Música 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 ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña Siendo niña Siendo niña todavía Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara mis heridas Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara mis heridas Cañita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verás Por tu culpa pago mi mal Música Música Yo te quise, no lo niego Ahora olvídame, te ruego Yo te quise, no lo niego Ahora olvídame, te ruego Tanto nadar junto al río Para morir en la orilla Tanto nadar junto al río Para morir en la orilla Cañita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verás Por tu culpa pago mi mal Cañita, caña, verás Por tu culpa pago mi mal Música ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo niña todavía? Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara, y en tu cara Y en tu cara, mis heridas 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 Cañita, caña, verás Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verás Por tu culpa pago mi mal Cumbia De que color, de que color, de que color es el amor Si te concentras Si te concentras, vas a ver que bello es Todo depende por quien sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde, una esperanza hasta encontrar Todo depende por quien sientas ese amor El blanco es Un sueño puro que de hacerse realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Y a gozar con la canción De que color, de que color, de que color es el amor Color de rosa, nuestro amor florecerá Hermosos sueños que serán felicidad Felicidad Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de que color es el amor Que yo te tengo y tú tienes para mí Dime mi amor, ¿qué color es el amor? Dime mi amor ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo Nunca me olvides, negra, zamba ¿Por qué te quiero, negra, zamba? Nunca me olvides, negra, zamba ¿Qué fuiste mía, negra, zamba? La fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores Música ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fiel primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo Nunca me olvides, negra, zamba ¿Por qué te quiero, negra, zamba? Nunca me olvides, negra, zamba ¿Qué fuiste mía, negra, zamba? La fiesta es testigo, negrita de mis amores 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 ¡Tuy, tuy, 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 tuy no más! Música 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 Amame, miéreme, sin ti no puedo vivir Amame, miéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Música 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 Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, campionero, mentiroso. No sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, campionero, mentiroso. No sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, no sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero, verdadero, campionero, mentiroso. No sé por qué te amo, si tu cariño no es sincero. Solamente mandaste una carta marcada de un beso. Yo la vi, me quedé pensativo y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia. Al mirar, que era la despedida, porque ya no querías que siguiéramos como amantes. Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa amor. Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, regresa mi amor. Música Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa amor. Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor. Regresa amor. Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa amor. Mi vida ya no tiene ningún sentido, sin tu calor, regresa mi amor. Música 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 Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor. Música 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 Te miraré siempre, no me decir no sin ti Y bien triste, solo pensando en ti Vuelve, por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Vuelve, por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Fuiste razón de mis días, hoy sola y desconsolada Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Fuiste razón de mis días, hoy sola y desconsolada Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Te triste a ti ser mañana, si no te amo Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, no me resigno sin ti Te esperaré siempre, no me resigno sin ti Y bien triste, solo pensando en ti Vuelve, por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Vuelve, por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Fuiste razón de mis días, hoy sola y desconsolada Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Fuiste razón de mis días, hoy sola y desconsolada Qué triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Qué triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado Te triste a ti ser mañana, si no te tengo a mi lado ¡Más quince! Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, vivita, nunca digas jamás me grita Son cosas del amor, vivita, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y cumbia para bailar Son cosas del amor, vivita, nunca digas jamás me grita Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas jamás me grita, nunca digas jamás me grita Son cosas del amor, vivita, cosas del corazón Canción y baño para cantar, canción y cumbia para bailar Nunca digas que no, vivita, nunca digas jamás me grita Son cosas del amor, viviste cosas de corazón Canción y guayno para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y guayno para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y guayno para bailar Canción y guayno para bailar Del amor eres mi vida, de mi vida eres el sol Te alumbras con tu cariño, ay mi propio corazón Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay corazóncito Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay corazóncito Música El amor que tú me diste, es el que siempre esperé Ay negra por tu cariño, en la vida que no haré Del amor eres mi vida, de mi vida eres el sol Te alumbras con tu cariño, ay mi propio corazón Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay corazóncito Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay mi corazón Ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Música ¿Dónde estás? Ya no te encuentro, amor ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, vida ¿Dónde estás, amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire, tú Quieres mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás, amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Música 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde en mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, viday. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú quieras mi existir. Nada quiero como a ti, viday. ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 Enamoré y nunca pensé, nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se terminó. Y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se terminó. Enamoré y nunca pensé, nunca soñé con perderte, nunca soñé sentir la muerte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se terminó. ¡Suscríbete al canal! Música He creído, olvidado, el pasado, y aún lo he encontrado en tus ojos amor, ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse. Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón, que dejaste beber el veneno de este loco amor. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Música Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón, que dejaste beber el veneno de este loco amor. Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón, que dejaste beber el veneno de este loco amor. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor, Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón. Música Música Linda, cuando creo estar contigo en tu corazón, que te has robado a mi corazón, que te has robado a mi corazón. Música 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 Linda, cuando creo estar contigo, me despierta cualquier ruido, y dormir no puedo más. Música 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 ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo niña todavía? Música 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 Dime mi amor, que color es el amor. Música 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 Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca me olvidé, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba La fiesta es testigo, negrita, de mis amores La fiesta es testigo, negrita, de mis amores ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida Si amor me juraste, negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca me olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba La fiesta es testigo, negrita de mis amores 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus presos no vivo yo No te quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, you're me Amame, guiarem, sin ti no puedo vivir Amame, guiarem, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo Gracias por ver el video. Esperé en el lugar de costumbre, y en mis manos un ramo de rosas para regalarte, pero tú no llegaste a la cita, solamente mandaste una carta marcada de un beso. Música 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 Quiero tenerte cerca de mi cariño, regresa amor. Música 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 Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor. Música 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 Poco, 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 me has querido, poco a poco me has amado, que al final, todo has cambiado, las cositas de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo has cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que amas, me grita Son cosas del amor, mi vida, cosas del corazón Canción y guayno para cantar, canción y cumbia para bailar Lai, 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 la Son cosas del amor, vivita, cosas de corazón Canción y guay no para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y guay no para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y guay no para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y guay no para cantar, canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para cantar Canción y guay no para cantar, canción y cumbia 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 para Y el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Y el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Y el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!